Busqué solución en diversos grupos y la religión En mi intento humano, por escapar de mis culpas, sufría mi corazón Pero Dios me alcanzó, mi vida salvó, conocí su poder Poder, que al muerto viva da, y al ciego hace ver Es la verdad, que tanto busqué, es Jesús el Señor Que un día rechacé, pero del cielo vino A darme salvación, y se acabó, y se acabó La confusión Busqué solución en diversos grupos y la religión En mi intento humano, por escapar de mis culpas, sufría mi corazón Pero Dios me alcanzó, mi vida salvó, conocí su poder Poder, que al muerto viva da, y al ciego hace ver Es la verdad, que tanto busqué, es Jesús el Señor Que un día rechacé, pero del cielo vino A darme salvación, y se acabó, y se acabó La confusión 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 Gracias por ver el video.